Hola amigos, que tal están? Acá estamos con un nuevo video y estamos de regreso con más de FIFA 16 Y por supuesto con un episodio más de nuestra serie de Ultimate Team Pues armando plantillas, no? Como ustedes recuerdan, anteriormente hemos armado la plantilla de la Serie A También de la Bundesliga, la última que armamos fue de la Barclays Premier League Que es esta que están viendo aquí en este momento y que la hemos probado en un torneo online Y aparte de eso en algunos partidos de temporada de división Y que nos ha ido super bien, de momento este equipo lo vamos a dejar ahí Porque el día de hoy vamos a armar una nueva plantilla, pues como ustedes lo han visto en el título Hoy vamos a armar la plantilla de la Selección Colombia Y bueno, pues vamos a contratar a los mejores jugadores de la Selección Colombia Y a ver que sale de estos jugadores, a ver si podemos armar un buen equipo para ganar Así que, armamos la plantilla Bien, ahí está, le he colocado de nombre el Team Colombia Y bueno, pues estaba pensando yo que podríamos jugar con una formación donde tuviéramos dos centrodelanteros No sé de momento que formación podríamos usar o cual le quedaría adecuada a la Selección Colombia Porque yo siempre he jugado con tres atacantes Pero en Colombia solo tenemos un centro delantero y creo que un extremo derecho Que es Juan Guillermo Cuadrado por izquierda No sé a quién podría poner en estos momentos Así que voy a pensarme qué formación coloco Bien, pues que al final voy a jugar con la formación de un solo centro delantero Creo que es la formación pues que mejor sirve para poder, no sé, atacar Es la formación que más me gusta debido a que quiero aprovechar a Juan Guillermo Cuadrado por derecha Sin duda será un jugador que contrataremos Y bueno, pues vamos a comenzar a contratar jugadores Ok, en la Selección Colombia hay jugadores buenos, la verdad No son muy costosos Y vamos a empezar con el portero Ok, los jugadores que podemos contratar en cuanto a porteros están estos No, sin duda creo que el mejor portero de Colombia Pues sin duda es el que es titular en la Selección Es David Ospina Y pues lo vamos a contratar, ¿no? Vamos a buscar a Ospina Es que no hay más porteros O sea, los que ustedes están viendo aquí Pues todos pertenecen a la Liga Colombiana Y bueno, pues que ahí así porteros reconocidos O que digamos que puedan atajar, no sé, muchos tiros Mejor dicho, el mejor portero es Ospina El mejor portero es Ospina O sea, este Sánchez, no Ok, amigos He encontrado a David Ospina Por tan solo 500 monedas Bueno, lo vamos a comprar Porque es el mejor portero que hay para nuestra Selección Colombia Ahí está Y le vamos a seguir buscando Porque ahora nos vamos a ir con un jugador más Vamos a irnos con lo que sería la defensa Sí, vamos a irnos con la defensa Así que a ver qué encontramos Bien, vamos con el defensor central A ver qué podemos encontrar en el mercado de transferencias Y bueno, bueno El primero es Bernardo También está Cristian Zapata Este es bueno Este es bueno Tiene buen ritmo Tiene buena defensa El físico también está bastante bien Vamos a mirar qué hay en otra página Tenemos que encontrar los mejores Los mejores para la defensa Zapata Bueno, bueno, bueno Que está este murillo IF Podríamos contratar a este murillo IF Y a este Zapata Creo que este murillo Este murillo es bueno Este murillo es bueno O sea, está el IF Y no está tan costoso Está solo por 18 mil monedas Lo podemos contratar Ok, vamos con el murillo IF Vamos a buscarlo Ahí está Ya hizo murillo Pero queremos su carta especial Vamos a ver Si lo encontramos Por un precio más económico No, que 17 mil monedas Es lo mínimo que se puede pagar Por él, ¿no? Está bastante bien La verdad Vamos a mirar cuánto sería Lo mínimo Bien, que el precio mínimo Que podemos pagar por murillo Son 17 mil monedas Para contratarlo ahora mismo Uno que está por 16 mil 750 Tiene 5 contratos Una carta de columna Vamos a ver cuál tiene más contratos De este De este 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 está bastante bien O sea, tiene 33 contratos No nos va a pedir contratos Por un largo tiempo Ok, nos vamos con murillo Bueno, ahí estamos Primer defensor central Creo que el otro sin duda Tiene que ser Zapata Ahí está Bien, vamos al club Nuestro primer IF Nunca había contratado un IF Y bueno, pues ya tenemos el primero, ¿no? A ver si tenemos otro A ver si le damos así Hay otro IF Para la selección Colombia Es este Henao Este Henao Pero apenas vale Bueno, que vale más o menos Unas 8 mil monedas Como precio mínimo Pero tiene 64 de valoración O sea, es muy malo Es muy malo Sin duda Tenemos que contratar Un jugador de oro Para esa posición Y bueno, pues por supuesto El otro creo que es Zapata No hay duda Que es el mejor Que podemos contratar Para esa posición, ¿no? Este Bernardo Pero no Me voy con Zapata Ok, hay un Cristian Zapata Con solo dos contratos Pero es el único Que tiene carta de química aplicada Creo que me voy a ir por este Ahí está No hay 100 monedas No importa Vengo, le ganamos el contrato A este Cristian Zapata De momento Hemos gastado muchas monedas Llevamos tres jugadores Nos faltarían los laterales Vamos por los laterales Ok, defensor izquierdo ¿Quién podría ir en esa posición? Este es Zuniga En el FIFA 15 Si no estoy mal Era de plata Bueno Bueno, y es que hay dos Zunigas Está el Zuniga este Que está jugando ahora en el Bologna Y está el Zuniga del Nápoles Por supuesto Este es más económico, ¿no? Pero creo que tiene la misma valoración Vamos a verle 89, 81, 65 O sea, tiene la misma valoración Solo que le han actualizado El nuevo club Sin duda Es el que más económico esté, ¿no? Zuniga creo que es el dueño De esa posición No hay otro A ver si vemos otro Vanquero Por favor Uno chetado necesitamos Londoño Marín Vladimir ¿Este Vladimir Marín? Vladimir Marín Ahí está Ok, ok, ok Hemos encontrado Un Juan Camilo Zuniga Este del Nápoles Y bueno, pues que No tenemos O sea, es que los demás Zunigas están por el mismo precio Pero ninguno tiene una carta aplicada de química Y bueno, este está bastante bien Por los contratos que tiene Que tiene 11 Muy bien, 1800 monedas Creo que este Voy a mirar Porque realmente No sé en dónde está jugando este man ahora Bueno, no me importa No me importa Muy bien amigos He comprado a Zuniga Pero el del Nápoles Le vamos a dar a asignar ahora Pues de momento no me interesa En el equipo que esté O en el club que esté Lo que necesito es que sea de Colombia Y bueno, pues Zuniga va para Del lateral izquierdo Vamos con el lateral derecho A ver lo cambiamos por aquí Rápido Bien Defensor derecho A ver a quién podemos poner En esta posición Está este Córdoba Muy rápido 86 Pero apenas tiene 67 en cuanto a valoración general Vamos a mirar Qué más podemos ver por aquí Aquí creo que El titular es este Arias Arias es el que siempre está de titular En la selección Colombia Está bastante bien en cuanto a ritmo Vamos a mirar si vemos otro por allí El Cali Un Palacios Palacios con mucha velocidad Miren este por lo menos Arbolea súper rápido Pero es que en lo demás Están muy mal Entonces no sé si valga la pena Contratar a un jugador Que bueno Que sea rápido Pero que en lo demás Que haga pases malos Y eso pues que no me va a servir Que no Que necesitamos Arias sin duda Vamos a irnos Miren este man Este Córdoba Está pidiendo 8000 monedas Por él Una locura De momento voy a probar A Arias Me voy a ir a la fija Tiene casi 10 puntos de valoración Más que Córdoba Pero bueno Vamos a la fija Y aparte de eso Que ustedes me pueden dejar acá En los comentarios Qué jugador Pues debería colocar Qué jugador está súper chetado Y yo no lo conozco Y deberíamos contratar No voy con Arias Al final pues este Arias No me está convenciendo ya mucho Lo vamos a colocar de momento Vamos a probarlo Si tenemos problemas Por lo que sería Defendiendo por la posición De este man Que sería el lateral derecho Si tenemos problemas Por ese lado Y nos ganan los delanteros Del equipo contrario Pues lo vamos a tener que cambiar Y mirar si de pronto El de plata este Pues es mejor Ok Tenemos nuestro equipo En defensa Listo Nos vamos con el medio campo Necesito dos jugadores De MC A ver a quién podemos poner aquí Bueno por supuesto Alfredito Guarín Nuevo jugador Que se va para China O bueno Ya se fue Cómo abandona La liga De la serie O sea Cómo abandona la serie Para irse a China Por favor Bueno es dinero Dinero que le ofrecen Pues se va Está el Guarín Este IF Estaba O sea Si le han sacado una carta IF Es porque ha tenido Una buena racha En la serie A Y bueno Que se ha ido Ahí está Pues 240 mil monedas Que no nos alcanza Vamos a irnos con el Guarín normal Sin duda Es el mejor que podemos contratar ahí Aunque estaba pensando Cual otro Porque necesitamos dos Aldo Leado Ramírez La segunda opción De momento Para nuestro equipo No hay más Está uno de Millonarios también A ver Está el Quinsoto El Sultán Pero este man Tiene 36 de ritmo Que me estás contando Una tortuga Oh bien Bien Que he encontrado Un Freddy Guarín Con 25 contratos Apenas cuesta 2.900 monedas Y tiene una carta aplicada De química dinámica Muy bien Lo vamos a contratar Porque sin duda Es el que tiene que ir En esa posición Y bueno El otro jugador Que me sale Es Vamos a ver Enviamos Ya tenía yo A Freddy Guarín Ah Malicío He gastado Monedas en vano Bueno También para MC Está este Mao Molina Ahí está Del Independiente De Medellín Bueno Gonzalo El Guarín Por supuesto Que ya lo contratamos Y que tenía yo Uno ahí En mi equipo Y no me daba cuenta Está Aldo Leado Ramírez Tengo que comparar Entre Aldo Y también este Mao Molina A ver Pues cuál está mejor No Ese Mao Molina Es bueno para jugar Tiro libre Bien amigos Pues no he encontrado Un MC así Bueno 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 Pues He encontrado este Que se llama Baloy Y tiene 85 En cuanto al ritmo Tiene muy buen físico Aparte de eso De punterías Apenas tiene 70 En cuanto a valoración Pero me gusta lo que tiene En cuanto a físico Y defensa O sea Es un muro también Así que voy a contratar A este Ahí está Lo voy a comprar ahora Ahí está Me gasto las 2000 monedas Y bueno pues Solo faltaría El MC O para completar El mediocampo Ahí está Y enviamos a Baloy Vamos a probarlo Simplemente a ver Que tal funciona Porque es que los otros Son o sea O es el El que está en México Que es este Aldo Leado Ramírez O bueno Si no es No sé El Sultan El Quinsoto O jugadores así Por ese estilo O sea no hay más MCs Y por lo general Cuando juegas el Chum Colombia Colocan de MC A Ibarbo O colocan a otros jugadores De esos que aquí Aparecen pues de delanteros ¿No? Y bueno pues O también cuadrado Pero cuadrado lo quiero poner En ataque Muy bien Vamos con el MCO Bien he encontrado El MCO Están estos dos James Rodríguez Nos vamos con este 37.500 monedas Le vamos a comprar Ahora De una vez lo voy a comprar Porque los otros Están por encima De 40.000 monedas Y le vamos a asignar Ahora Muy bien Ya tenemos a nuestro MCO Se sabía O sea el MCO De la selección colombia Tiene el nombre propio James Rodríguez Ahí está 24 contratos Catalizador Con la carta de química Que viene Ya este James Y bueno Nos vamos con los hombres De los goles Ahí está Pues ya hemos contratado James ¿No? Nos vamos con El extremo derecho Que también tiene el nombre propio Amigos Es Juan Guillermo Cuadrado De todas maneras Voy a mirar Que otro jugador Podríamos colocar De extremo derecho A ver que podemos encontrar Por aquí en el mercado Bueno bueno Está Víctor Ibarbo Este Víctor Ibarbo Me gusta que ya lo han cambiado De posición Porque antes solo aparecía De centro delantero Si no estoy mal Y bueno pues Que está bastante económico Está ya actualizado Está el Ibarbo este Que está ya en el Atlético Nacional Y bueno También está este Que es el que juega En la Barclays ¿No? En el Watford Watford Ok O sea He estado pensando A Juan Guillermo Cuadrado Ya lo tengo Porque cuando armé Lo que sería Pues mi plantilla De la serie A Pues ahí he contratado A Juan Guillermo Cuadrado ¿No? Pero estaba pensando Que podría yo contratar A este Víctor Ibarbo Y en vez de ponerlo Por derecha Ponerlo por izquierda Ya que por el extremo izquierdo No hay ningún jugador bueno Y bueno pues Podríamos probar A Víctor Ibarbo Por esa posición Y a ver que tal le va ¿No? Pues no va a tener El 100% de contraquímica Él Porque bueno Esa no es la posición adecuada Él si lo ponemos por izquierda Pero lo podríamos poner Ok Voy a buscar un Ibarbo barato Bueno 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 Un Víctor Ibarbo económico Ahí está Le vamos a comprar ahora Tiene una carta de química De Algón Aparte de eso 25 contratos Y va para nuestro equipo Ahí está Hemos contratado A un Ibarbo Súper económico Ok Nuestro equipo Está casi listo Solo nos falta El centro delantero Así que bueno Vamos a mirar Qué encontramos Bien pues De centro delantero Yo tengo a Falcao Pero lo tengo de préstamo Aunque hay otros También para colocarlos En esta posición Como Adrián Ramos Jackson Martínez Ahí está Pues este Jackson Según me han dicho Es una máquina Para meter goles Ramel Falcao Que ya lo hemos probado Y es bastante bueno Solo que es un poco lento Y está Vaca De momento estaba pensando yo Si irme con Vaca O con Jackson Martínez No sé cuál de los dos poner Sin duda Este Jackson Me llama mucho la atención Por la estatura Y por la fuerza O sea Tiene 85 en cuanto a físico Aunque este Vaca Es mucho más rápido Tiene mejor regate Y tiene mejor tiro No sé por cuál irme O sea Por precio Jackson Martínez Vale mucho más que Vaca Está mucho más caro Podríamos probar a Jackson A ver qué tal va Y luego puedes probar a Vaca Vaca está por las 1400 monedas Jackson está por encima De las 4000 Está por encima de las 4000 Vamos con Jackson Martínez Bien pues aquí está Jackson Martínez Este tiene 19 contratos Este solo tiene 5 Pero es que Este Jackson Martínez Tiene una carta de tirador No vamos con este Ahí está Pues simplemente lo compro Por que tiene la carta de tirador ¿No? Ok Tenemos nuestro equipo completo O sea Ya están todos los jugadores Seguramente Pues más adelante Tengamos que hacer cambios Contratar unos jugadores Pues que tal vez yo No conozco Y pueden que sean chetados ¿No? Jugadores de plata Tal vez Ustedes me pueden dejar Acabos sus comentarios ¿Qué jugador le va a hacer falta A mi equipo? De momento vamos a armar la plantilla Y a ver como queda Ok Y el último jugador Que nos hace falta por colocar Pues sería Víctor Ibarbo Que bueno Es extremo derecho Pero lo vamos a poner por izquierda Porque creo que Estaría bastante bien probarlo así A ver que tal va Equipo con 98 De química 81 en cuanto a calificación Y se nos quedó Falcao Pues por fuera ¿No? Por supuesto En la delantera Vamos con Jackson Martínez Y creo que estaría bien Probar el equipo A ver que tal va Voy a completar la plantilla Con otros jugadores Y vamos a buscar un rival Pues bien amigos Vamos a jugar con nuestra selección Colombia Estamos con 10 puntos Necesitamos 14 Para avanzar a la siguiente división Y bueno pues Que aparte Vamos por el título Ahí está Pues la formación que tengo He colocado unos jugadores de bronce En la banca Porque no tengo más jugadores de Colombia Pero vamos a ver como nos va Y a ver que tal funciona Ese jugador de plata Y en el medio campo Ok Vamos al partido Bien amigos Tenemos nuestro rival De la séptima división Y bueno bueno Para probar a Colombia El día de hoy Enfrentaremos un equipo De la serie A Bueno Uno de la serie A Tiene uno que otro Bueno Tienen realmente solo jugadores De lo que sería la Barclays Pero bueno El partido no va a estar fácil Viene con Balotelli En la delantera Ok No pasa nada Amigo La selección Colombia Hoy la traemos Super chetada Boca Play En frente al New Bern En el Europark Salimos Que cerquita Estuvimos de que nos metieron El primero Como fallaba la defensa Ospina se quedó parado Mirando Dios mío Arias que fallaba También fallaba el otro central A ver si salimos de cabeza aquí Ahí está Tranquilo Dice Ospina Que mal saque Uy no 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 Que si Que buen saque Que buen saque Se fue Juanqui cuadrado Como corre Tomala compañero Oh El golazo De Jackson Martínez Que golazo Como la ha cogido Que volea Que pase De Juan Guillermo Cuadrado Jackson Como se le va a la selección Colombia Claro que si Porque ha sido Un golazo La verdad Osea la corrida De Juan Guillermo Cuadrado En el contragolpe El pase Ah Preciso la pierna De Jackson Y la coge De volea Tremendo golazo Ok ok Nos cogieron el contragolpe Ya viene aquí Arias Se abre El pase Que dira Uy se la tapa A Ospina Y Arias Que recupera Uy que grande Ahí Ospina La atajada que se ha hecho Porque no se empataban A ver Ahí está cuadrado Saco el primero Cuadrado que prende la moto Toma por el centro Que mal pase Malición Ok vamos con el centro Cuadrado Uy le quedó aquí A Víctor Oh Le va a tapar El portero El tiro de Víctor El jugador El jugador del nacional Ahí está Que pesa lo que vale Ok Vamos Valoy Uy Ha levantado a Valoy El jugador de plata Le han partido una pierna No Que Se la tapa Ospina Porque Murillo Y Se ha jugado a ganar El grandote este O sea La gana en velocidad En fuerza No se en quien le ha ganado Pero ahí sale Ospina Muy bien Ahí está Dios Pina Uh Cerquita Ok pues Primer tiempo Y Que muy pocas llegadas La conexión no colabora Uy La magia de Cuadrado Dios mío El lag Sácalo atrás Increíble El maldito lag Vamos Frey What is Ahí está amigos Dos a cero Ok Se ha perdido la conexión Con mi rival Porque Por supuesto La conexión iba super mal No Bien al final La figura fue Juan Guillermo Cuadrado Ahí está Tremendo Pasesote Para el gol Y por el otro lado Fue Perín El portero que estaba tapando todo No Muy bien Ok Segundo rival del día Bueno este si Vamos a jugar el partido completo Y se viene con Equipo Bueno 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 Equipo de jugadores españoles También viene con Jugadores de la serie A Un híbrido sin duda Pero con 100% Contagímica O sea si este man Ha logrado armar Un equipo así también Sin duda Debe conocer muy bien El FIFA Ultimate Team ¿No? Y debe jugar bastante bien Ahí está El París AS Contra el Liubi En el Ybilen Ok toca la selección Colombia Amigos Ahí estamos Con el uniforme nuevo Y bueno pues a ver Cómo funciona mi equipo Ahora ¿No? El primer partido Funcionó de mil maravillas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Freeware Victor Y barbol del Atlético Nacional Uy le han entrado Con todo a Victor Qué gran recuperación Toma la compañero Toma la compañero Furioso Uy Uy Atágenlo que se vino Con la chetada Ahí está Está ahí nomás compañero Muy bien Y bueno para James Uy James con la magia Y esto para tú Juan Guillermo Cuadrado Vamos volando El día Uy Uy Tiene jugado por parte Y Juan Guillermo Uy me la ha tapado La jugada de Juan Guillermo Cuadrado Qué chetada la que tiene Por favor O sea el mejor extremo Que hemos podido colocar Juan Guillermo Cuadrado Ahí vamos Cabezazo Uy 2 a 0 ¿Y ahora quién? ¿Y eso Murillo? Cristian Zapata Un grandote ha sido Oh Cristian Zapata Número 3 Ahí está Claro que sigue Número 3 Cristian Zapata Tremendo cabezazo Centro de Juan Guillermo Cuadrado Oh llega desde atrás Desde atrás Ha sorprendido totalmente la defensa Ok Cristian 7 minutos 2 a 0 Y ahí estamos Y ganamos Vamos Vamos Que puede ser 3 Que puede ser 3 Jackson Martínez Falta el suyo Y salta Jackson Lo cambiamos por aquí Uh Me ha entrado Ay Dios Que no me lesiona James Es el mejor jugador Y no tengo para hacerle cambio A nadie Tocaría meter a Falcao Oh caijón Ok 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 Viene Rodrigo Aguanta 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 Arias Oh bien 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 Tú tranquilo Diz y ospira Y salemos Estos manes son pura magia La selección Colombia Míralos Pura magia Oh Dios mío Oh Dios mío Vamos Que ya viene Cristian Zapata El hombre del gol de cabeza Aguanta Zúñiga Oh Que recuperación la de Zúñiga Una máquina Estoy últimamente he hecho una máquina para el FIFA Ahí está Y me la quitan Mejor me callo Estoy hecho Oh La recuperación Ahí está Tú tranquilo Dice Dios pina Dios pina James El primero Ok Vamos por el segundo Hacen falta sacar más defensas James sigue transportando Oh El golazo de James Rodríguez Amigos Que le dejan espacio Y se van a meter en el rincón Mira, mira, mira Hay James, James, James Que transportan Ahí ataca Y pa El tiro con tremenda curva Increíble Los tiros de James Increíble Ok, pues otro que tira del cable ¿Qué me estás contando? Estos manes no se aguantan Dos, tres golazos Porque tiran del cable Ahí está James Rodríguez Zúñiga Juan Guillermo Cuadrado Las tres figuras de nuestro equipo Y bueno, pues que hoy solo hemos jugado No sé Como 15 minutos Bueno, como 30 minutos del primer tiempo Y otro que abandona Bien, amigos Pues tendremos que probar Nuestro equipo más adelante Seguramente para seguir avanzando Oh A un solo punto De conseguir el título Selección Colombia Súper chetada O sea Seguramente Que cuando ustedes vieron Cuando yo estaba armando el equipo Seguro dijeron Sergio, ¿Cómo colocas ese tipo tan malo? Pero mira Que mi equipo ha funcionado de maravillas Muy bien, amigos Pues aquí me ha llegado Al final del video Muy pronto armaremos más selecciones También armaremos más equipos Y bueno, pues ¿Qué recomendación tienen Para mejorar más Mi equipo de la selección Colombia? Espero les haya gustado Dejen su me gusta para más Aquí abajo en la descripción Van a tener el link De la página de G2A Donde van a poder conseguir juegos Con descuentos Y utilicen el código De descuento SergioG Para que obtengan descuento En las compras que hagan Espero les haya gustado Dejen su me gusta para más Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Like por James Chetao